Hey tú, parate ahí, moca, dame acá los reales. Para, pero no me vayas a matar. No me vayas a matar. No, no puede ser. Lo mataron. De aquí es donde lo vea, se la voy a prender. Me ha buscado un deseo. Pero eso no se va a quedar así. Eso no se va a quedar así. Oye, prepara la bicha que lo que vamos a meterle fuerte es esa bruja. Esta vida, llena de dolor y tristeza. Es la que se vive en las calles Venezuela. Nadie hace nada, robo a mano armada. Todo por no aparecer en verga. Esta vida, llena de dolor y tristeza. Es la que se vive en las calles Venezuela. Nadie hace nada, robo a mano armada. Todo por no aparecer en verga. Hoy en día, nadie se mete en problemas jenos. No se cuenta con policía, uno mismo paga el precio. Hay que estar pendiente de la salida y de regreso. Porque te pueden estar siguiendo. Menores por drogas hoy en día hacen lo que sea. La educación hace falta como una nueva escuela. El gobierno en que ha invertido hoy en día. En misiles y mentalleras. Pa' que tú veas, el sistema que ha aplicado no está funcionando. Sigue muriendo. La gente puede tratar a los informados. Que arriesgan su vida por estar chamulando. Aquí no hay chapas a nadie. Si quieren métete en el barrio. Y verifica. La mayoría son asesinados por entregar su pertenencia. No porque se resistían. Yo estoy claro que estos malditos. Si se comen la luz. Conmigo no van a amanecer los dos días. Esta vida. Llena de dolor y tristeza. Es lo que se vive en las calles Venezuela. Nadie hace nada. Roba mano armada. Todo por no aparecer en verdad. Esta vida. Llena de dolor y tristeza. Es lo que se vive en las calles Venezuela. Nadie hace nada. Roba mano armada. Todo por no aparecer en verdad. La inseguridad en Venezuela ha crecido. Y ha llevado muchos seres queridos Al niño que murió en medio de una balacera Fue el que confundieron y no terminó su carrera No ocurre que no duermen si no llegaste en la noche Tiene grasas pendientes de gano que ni conocen Porque en la culera tú quieres darte una solpera Mira que estamos activos pa' la espera Por eso estamos activos En el barrio no hay llamada para recibo Si hay incluso que quieran estar malandreando Los compuestos nadie si no es una cuarenta La saco para resolver los míos El gobierno aparece y no vamos a dar ninguno de ellos El resto es todo un evento fuego con fuego Nosotros arriesgamos nuestro pellejo Ya, este es D.N.F. Esta vida llena de dolor y tristeza Es la que se vive en las calles de Venezuela Nadie hace nada, robo a mano armada Todo por no aparecer en verga Esta vida llena de dolor y tristeza Es la que se vive en las calles de Venezuela Nadie hace nada, robo a mano armada Todo por no aparecer en verga Esta es la realidad en Venezuela Si no tienes empleo o el ocio te envenena Si no te hace respetar problemas en la calle Vas a encontrar seguro que hay que aparecer en la prensa Que no hizo nada, fue inocente Todo pasa en la vida del delincuente Que piensa que se aprovecha del inocente Pero a la final pagarás lo que debes ¡Viva! Música Música Música